Los precios de los alimentos suben sin parar y según las previsiones del Banco de España lo harán hasta un 12% más hasta final de año. Una escalada de costes que no toca techo. Ya está abierto el cuartel de policía local del barrio de San Cristóbal, en Lorca. 30 agentes trabajarán allí para dar servicio a más de 15.000 vecinos de la zona. El Paso Blanco de Lorca amplía sus instalaciones con la adquisición de una nueva nave de 1.000 metros anexa a La Velica. Ya se está poniendo a punto para almacenar material, carros y carrozas. Lorca dará comienzo oficial a su Semana Santa este viernes con el pregón de la abogada del Estado, Catalina Miñano. Lo podrán seguir en directo a través de Comarcal Televisión. ¿Qué tal? Buenas noches. Los precios de los alimentos suben sin parar y según las previsiones del Banco de España lo harán hasta un 12% más hasta final de año. Una escalada de costes que no toca techo. Las economías domésticas hacen malabares para poder comer. Nada se libra de la continua escalada de los precios. La verdura, las frutas, todo, las carnes, todo, si es que ha subido todo. La luz, el agua, todo. Y si venimos aquí al mercado a ahorrarnos algo, también sigue estando caro. El coste de los alimentos sigue sin tocar techo. Están fatales. Cada día son más caros. Si cambias 50 euros, como si cambiara 10 euros. Y se van de momento. Dices, tú perdón, me he metido el billete. En el mercado también ha subido el precio de los productos. Antes en el mercado estaban las cosas más baratas que están ahora. Me ha costado 20 euros. ¿Y antes? Antes menos. Lo que pasa es que este año está más caro tú. Y no se prevén buenas noticias. Los alimentos se van a encarecer todavía más hasta final de año. Comeremos piedras de allí de la Rambla. Si no podemos comer pipínico, comeremos rabonico. Una situación que deja sin respiro a la economía de los hogares. Cuando pagamos, la luz, el agua, los muertos, el butano. Eso es, mira, con la sopa en el cuello. No llegamos. Entonces, si no recortes una miaja, pues tampoco... Ya sí, pues si tengo que comprar cuatro cosas, compro dos. Pues recorriendo los flotos a ver dónde se ahorra uno la céntima. Que se ven obligados a hacer malabares para poder comer. Ya está abierto el cuartel de policía local del barrio de San Cristóbal, en Lorca. El Ayuntamiento ha terminado las obras de acondicionamiento de una parte del Centro Cívico Francisco Méndez, donde ahora se encuentran esas dependencias policiales. Treinta agentes del Grupo de Intervención de Seguridad Ciudadana, de la Unidad de Protección Local y Atención a la Mujer, de la Unidad Motorizada y también de Policía Tutor, trabajarán allí para dar servicio a más de 15.000 vecinos de la zona. Las nuevas instalaciones cuentan con tres plantas en las que hay vestuarios, armero, aparcamiento, despachos, oficinas y recepción. El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, inauguró ayer el nuevo cuartel y destacó que también servirá para contribuir a la seguridad de otros barrios cercanos. Una vieja reivindicación también de los vecinos y vecinas de San Cristóbal, en sentido amplio, San Cristóbal, San Diego, Los Ángeles, etc. Un paso importante para continuar mejorando la seguridad en Lorca. En Lorca, las últimas estadísticas regionales han salido como una de las ciudades más seguras de la región de Murcia, a pesar de las afirmaciones de otros grupos municipales. Lorca es una ciudad segura, tenemos que seguir mejorando. Abrimos este cuartel, hemos dotado recientemente también de esas cámaras de seguridad con carácter disuasorio y también para ayudar a los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también a la policía local. El tramo 1 de la ronda central de Lorca finalizará en junio. Las obras entran en su recta final a la altura del paso inferior del ferrocarril. Una vez culminadas, Lorca dispondrá de una nueva conexión entre los barrios de San Diego y Apolonia y la ronda sur, de un kilómetro y medio de largo y con cinco glorietas para organizar el tráfico. El gobierno regional ha invertido 5,6 millones de euros en este tramo que se está ejecutando de forma simultánea al tramo 3. Se calcula que cuando la ronda central esté completada, más de 7.000 vehículos dejarán de atravesar el centro urbano y se desplazarán por este nuevo vial. El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno este jueves al recurso contencioso administrativo que presentará la comunidad ante el Tribunal Supremo y en contra del recorte del trasvase. El texto hace hincapié en el carácter ideológico de la medida y su incompatibilidad con los planes de Cuenca del Tajo y del Segura, una medida, según se defiende, que se tomó de forma unilateral por parte del Ministerio y en contra de los acuerdos adoptados previamente en el Consejo Nacional del Agua. Se insistirá con ese recurso en que no hay criterios científicos que respalden la subida de los caudales ecológicos. El portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, afirma que el recorte tendría un impacto irreversible para la economía y el medio ambiente. El agua es un recurso estratégico vital y el hachazo del Gobierno central al trasvase es una bomba que nos afecta a todos, afecta a todos nuestros sectores productivos y a todos cuantos habitamos en nuestra región. Las consecuencias del recorte del trasvase las vamos a sufrir en cada casa, en cada empresa y en cada familia. Y por eso, y tal y como anunció nuestro presidente Fernando López Mira, el Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno a la interposición del recurso ante el Tribunal Supremo contra el recorte al trasvase Tajo Segura impuesto por el Gobierno central. Dos nuevos camiones se suman a la flota de la empresa municipal de limpieza de Lorca. Uno de ellos es de envergadura reducida para que pueda transitar por las estrechas calles de los barrios altos. Con él se podrá recoger la basura de los contenedores de esas zonas. Cuenta con un recolector trasero y un potente compresor de residuos. El otro camión es de tipo pluma y pasará a reforzar el servicio de recogida selectiva optimizando así las frecuencias. La grúa puede levantar hasta 660 kilos de carga e incorpora un foco de luz para poder operar en condiciones de baja visibilidad. Con estos dos camiones que se han presentado esta mañana ya son 42 los vehículos que componen la flota de Limusa. Con estos dos vehículos ya se han incorporado en los últimos dos años un total de ocho vehículos mejorando así, incrementando de forma importante la flota, modernizando también la flota para facilitar en primer lugar la labor de los trabajadores y trabajadoras de Limusa y luego seguir mejorando la prestación del servicio. Estos dos camiones, las dos incorporaciones han supuesto una contratación por importe cercano a los 250.000 euros y sin duda alguna va a suponer que sigamos mejorando en el servicio de limpieza y sobre todo en el de recogida de residuos que son para los que están destinados estas dos incorporaciones. La comunidad autónoma lanza un plan dotado con 650.000 euros para incrementar los rodajes en la región de Murcia. 180 empresas podrán beneficiarse de ayudas directas para la producción audiovisual, la promoción de películas y la puesta en valor de localizaciones estratégicas. También habrá facilidades para empresas auxiliares y subvenciones a los festivales cinematográficos. Los ayuntamientos también recibirán apoyo para sumarse a la Film Office. Trece, entre los que está Mazarrón, ya lo han hecho. El consejero de Cultura, Marcos Ortuño, presentó este miércoles este plan a los empresarios del sector. Se trata de la mayor cuantía económica que ha destinado el gobierno regional en su historia para este tipo de ayudas. Es muy importante tener toda esta cadena de ayudas que desde la consejería de Marcos lo han entendido perfectamente. Tener una continuidad y una continuidad no solo en el tiempo, año tras año, sino en cada uno de los pasos que necesitamos. El desarrollo, la producción, la promoción, que es algo que también están poniendo ahora en marcha y la distribución. Y bueno, en definitiva estamos muy contentos. Un plan que cuenta con un presupuesto de 650.000 euros. Y un plan que queremos ofrecer nuevas oportunidades para que los profesionales de nuestro sector audiovisual puedan desarrollar su talento. Queremos que los grandes productores nacionales e internacionales se fijen en el gran potencial de nuestra región para llevar a cabo sus proyectos. Y queremos que quienes vean esas series, esas películas y esos documentales se animen a visitar todo lo que han conocido a través de la pantalla. El Partido Popular de Lorca ha pedido que se incluya en las obras de la Curva de la Olla la reparación de la acera que está hundida y es peligrosa. Además sirve de lugar de paso hacia la iglesia y el parque infantil. El Ayuntamiento está ejecutando las obras de corrección del trazado de la carretera acogiéndose, recuerdan los populares, al plan de pedanías del Gobierno regional para lo que se han destinado 170.000 euros. El concejal Ángel Meca lamenta que el consistorio haya solicitado a la comunidad el arreglo de la acera y recuerda que esa actuación sería de competencia municipal. El PP Lorquino también ha denunciado la cancelación de los cursos de gimnasia adaptada para mayores que imparte el Ayuntamiento. La concejala Maite Martínez dice que no hay una explicación razonable. Y lo que era una sospecha se ha convertido efectivamente en una realidad y todos los mayores de nuestro municipio que venían haciendo estos cursos todos los años periódicamente dos veces por semana, ya se les ha confirmado que este año para los mayores no hay cursos de gimnasia adaptada. ¿Qué por qué? Pues nada, ese es el problema. Todos los presidentes están indignados, todos los afectados, todos los mayores están muy indignados porque no hay ninguna explicación razonable al porqué de quitar estos cursos que efectivamente tenían una gran aceptación. María Dolores Chumillas, concejala del Mayor, asegura que esa actividad no se ha suspendido sino que se ha ampliado la oferta hasta llegar a los 79 cursos. Un total de 79 cursos son los que se van a poner en marcha no solo de la gimnasia sino de talleres como estimulación cognitiva, manejo de dispositivos móviles, etc. Volvemos a decirle a la señora Martínez que cuando tenga cualquier duda que tiene las puertas de la concejalía abiertas para que se lleve toda la información necesaria tal y como hemos hecho con los colectivos de diferentes asociaciones del Mayor en las que nos hemos reunido con ellos precisamente para informarles de cómo iba el proceso de inicio de los cursos de este año 2023. El Paso Blanco amplía sus instalaciones con la adquisición de una nueva nave de 1.000 metros anexa a la velica. Ya se está poniendo a punto para almacenar material, carros y carrozas. De cara a esta Semana Santa también se podrá utilizar para tareas de maquillaje, vestuario y más tarde para preparar la procesión del papel. Con esta nueva nave ya son más de 4.000 metros de superficie de los que dispone el Paso Blanco. La antigua nave, adquirida en 1988 y el Solar Antiguo, adquirido en 2011, ya se estaban quedando pequeños. El Paso Blanco se convierte así en la cofradía Lorquina con mayor patrimonio inmobiliario en propiedad. La adquisición de esta nave es un paso importante para el futuro de nuestro Paso. Un futuro que pasa por hacernos cada vez más presentes en la ciudad de Lorca, también a través de nuevos espacios. Con esta nave son ya tres propiedades de las que dispone el Paso Blanco en la zona. Dos naves y un solar anexo que se adquirió en el año 2011. De momento, esta es una pieza pequeña, pero forma parte de un todo que va a ser muy, muy valioso para nuestro Paso y también, seguro, que para Lorca. Estamos en el camino de innovar, de construir una nueva forma de relacionarnos con la ciudad y con el público. Va a servir para mejorar las prestaciones del Paso Blanco, para facilitar a todos los cofrades, a todos los miembros de la cofradía, el trabajo y para seguir mejorando en la puesta en escena de la procesión y de los desfiles bíblicos pasionales que el Paso Blanco hace y para ir superándose, como siempre, año a año. Que en ese afán de superación y en esa rivalidad entre las cofradías está el secreto de nuestra Semana Santa. El seguir siempre creciendo, seguir siempre queriendo tener más presencia, queriendo tener más patrimonio. Lorca dará comienzo oficial a su Semana Santa este viernes con el tradicional pregón que se celebrará en la excolegiata de San Patricio. Será la abogada del Estado, Catalina Miñarro, quien tenga el honor de darlo, a propuesta del Paso Blanco, como correspondía este año. La pregonera es, además, descendiente de una conocida familia lorquina dedicada al textil. Su padre también pregonó la Semana Santa años atrás. ¿Ustedes podrán disfrutar de ese solemne momento que marca el inicio de la fiesta más grande de esta ciudad? A través de Comarcal Televisión, en directo, a partir de las nueve y media de la noche. En Águilas, la Virgen de los Dolores volverá a procesionar bajo palios. Será portada por costaleros en lugar de hacerlo en varas, como venía siendo habitual. Esa será la gran novedad de este viernes de Dolores, como ha anunciado el hermano mayor de la cofradía, José Cáceres. Además, el sector más joven de la cofradía ha organizado una feria para el Día de la Patrona, que arrancará el jueves por la noche y que contará con un expositor gastronómico y actuaciones musicales en la calle Ballard. Puerto Lumbreras acoge este fin de semana la Feria de Gastronomía y el Comercio El Puerto en Flor, un nombre que obedece al importante peso del sector de la flor en la localidad y, por supuesto, a la estación del año en la que nos encontramos. Cinco restaurantes locales se darán cita allí durante tres días, en los que habrá catas de vino y cerveza, degustaciones de café, un taller de coctelería y una masterclass de corte de jamón. Todo bajo una carpa que se instalará en la avenida Pedro García Rubio y que estará ambientada con conciertos y pasarelas de moda. Y es que también habrá expositores de tiendas de ropa, complementos, estética y óptica. La Asociación de Empresarios de Puerto Lumbreras ha querido así reconvertir la tradicional Feria del Comercio, añadiendo la gastronomía y la temática floral. Pues lo dejamos aquí, turno ahora para los deportes con José Ángel Ayala. Que descansen, adiós. La Asociación de Empresarios de Puerto Lumbreras